Desde Jerusalén, este es Patricio Abramson con las principales noticias. Imágenes captadas por las fuerzas de defensa de Israel muestran cómo operativos de las organizaciones armadas palestinas lanzan cohetes Hazam contra Israel desde el patio de una escuela primaria. Así, durante el día jueves, palestinos lanzaron nueve cohetes Hazam sobre Zerot y los poblados del sur de Israel. La aviación israelí, por su parte, llevó a cabo dos ataques contra células terroristas se reportan abatidos. El premier Ruth Olmert se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Frank Walter Steinmeier, quien vino de visita oficial a Israel y le solicitó el apoyo de su país para imponer sanciones más duras contra Irán por la negativa de la República Islámica a detener su programa nuclear. Además, Olmert y Steinmeier discutieron sobre los avances de las conversaciones de paz con los palestinos. El presidente iraní, Mahmoud Ahmedinejad, advirtió a los países europeos que Irán tomará represalias contra ellos si siguen por la senda de Estados Unidos y le imponen nuevas sanciones a la nación iraní. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos espera que pronto se lleve a cabo una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para imponer una tercera ronda de sanciones a Irán. Las brigadas de Al-Aqsa amenazaron el jueves con lanzar cientos de cohetes contra Israel y anunciaron que comenzarán con la operación Gaza-Otoño. En un panfleto que distribuyeron afirmaron que no están cansados de la resistencia y que continuarán con la lucha armada. Un portavoz de la organización dijo, repudiamos 90 años desde la declaración Balfour y las continuas operaciones del ejército israelí. El gobierno israelí ha decidido dejar de subsidiar el precio del pan en acuerdo con los planes presupuestarios para el año 2008. Debido a esta medida, se espera que el valor del mismo aumente de 10 a 20% en los próximos meses. El Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo afirmó que el fin de la supervisión del precio del pan irá compensada con un subsidio a los sectores menos pudientes. Y en nuestras notas, a 90 años de la batalla de Bergeva, tropas de la caballería de Australia llegaron para conmemorar la gesta. Además, policías israelíes y palestinos se reunieron en un seminario-taller para cooperar en el tema del tránsito. El Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, Comercio y Trabajo, Comercio y Trabajo, Comercio y Trabajo. El Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo . Do you want to keep ahead of the news and receive updates on what is happening in Israel? Infolive.tv offers you a unique service, regular video news updates, free of charge, on your cell phone. To sign up, enter our website at www.infolive.tv and click on the mobile services banner. Today the whole world talks about Israel, but who broadcasts from Israel to the world in four languages, live from Jerusalem? Infolive.tv, the first international Israeli television channel that operates 24 hours a day, 7 days a week. Follow current events in Israel and the Middle East. Video features, interviews, news programs and news briefs live as history unfolds. If you want a direct link to Israel, access infolive.tv.